Hablemos del marketing para las redes sociales. El marketing online ha cambiado muchísimo, ya que no se trata de vender, se trata de contar historias. Y qué mejor manera de hacerlo que por medio de un video. Desde el nacimiento de YouTube en el 2005, los videos cortos han cambiado la forma en que la gente consume contenido en línea. Se dice que una imagen vale mil palabras, pero un video vale un millón de palabras o más. Solamente en YouTube existen mil millones de usuarios. Eso es más del 30% de todas las personas que navegan por el Internet. Añade a ese número la cantidad creciente de videos que se han estado publicando en todas las plataformas de redes sociales. Y es un gran negocio. Y todo es gracias a las conexiones rápidas que tiene el Internet y la disponibilidad de Wi-Fi en todo el mundo. Gracias por ver el video.